¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz de verte el día de hoy. Antes de comenzar con la clase vamos a hacer algo muy, pero muy, pero muy importante. Para eso, muéstrame tus manos. A ver por ahí. ¿Quién nos está mostrando sus monitos? Muy bien, show me your hands. Las juntamos, las cerramos, cerramos nuestros ojitos y decimos God, thank you for another day to life. In Jesus' name decimos Amen. Muy bien, muy bien chicos, excelente. Vamos a dedicarle una canción a nuestro Dios que dice así. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Más Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Un poco más rápido, decimos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Más Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Muy bien chicos, excelente. Ahora vamos a cantar nuestra English song, ¿ok? Nuestra canción en inglés que dice Hello, hello. Comenzamos. Primero, show me your hands. Muéstrame tus manitos. Recuerda, la canción comienza Hello, hello. ¿Ok? Comenzamos. In three, two, one. Hello, hello. Hello, can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch your arms? Vamos a estirarnos. Can you touch your toes? Atopar los deditos del pie. Can you turn around? A voltear. Can you say hello? Can you say hello? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Can you stamp your feet? A zapatear. Hello, hello. Hello, hello. Can you stamp your feet? A zapatear. Can you stretch your arms? Vamos a estirarnos. Can you touch your toes? A tocar los deditos del pie. Can you turn around? A voltear. Can you say hello? Puedes decir hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Can you clap your hands? Aplaudir. Hello, hello. Hello, hello. Can you stamp your feet? A zapatear. Very good. Muy bien, chicos. Excellent. Great job. Buen trabajo, chicos. Now it's time to start the class. Ahora es tiempo de comenzar con la clase. ¿Ok? Today is Wednesday, August 26, 2020. Hoy estamos en el 26 de agosto del 2020. Y, chicos, nuestra clase del día de hoy es la siguiente. Parts of the house. ¿Ok? O como dice también en nuestra fichita de trabajo. ¿Ok? En nuestra fichita dice my house. Mi casa. Mi casa. My house. Chicos, dentro de una casita, ¿se acuerdan que nosotros encontramos a quienes? Primero, a la familia, ¿cierto? Habíamos visto father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, ¿cierto? Habíamos estudiado la familia. Ahora, dentro de una casa, hay ciertos lugares y espacios donde nosotros podemos estar. Pues, el día de hoy vamos a aprender sus nombres en inglés. ¿Ok? Vamos a comenzar, chicos. A ver. Chicos, ¿qué parte de la casa será esta de aquí? A ver, vamos a ver. ¿Qué parte de la casa es? Vemos una ventana, window, sink, un lavadero también. Es la cocina, ¿cierto, chicos? Cocina en inglés se dice kitchen. Vamos a decirlo juntos. Kitchen. Kitchen. Muy bien. Cocina. Kitchen. Excelente. Muy bien, chicos. Por otra parte, también tenemos otro lugar muy conocido. Este espacio es el comedor. Comedor en inglés se dice dining room. ¿Ok? Comedor en inglés, dining room. Repeat with me. Repite conmigo. Dining room. Excelente. Muy bien, chicos. Comedor, dining room. Y esta imagen, chicos, ¿qué parte de la casa será? A ver, ¿qué parte de la casa será? We have a toilet. Tenemos un inodoro, a bath, una bañera. Es un baño, ¿cierto? Baño en inglés se dice bathroom. Repeat with me. Repite conmigo. Bathroom. Bathroom. Excelente. Muy bien. Baño en inglés. Baño en inglés. Bathroom. Excelente. También, chicos, tenemos otra parte de la casa que es la sala. En la sala nosotros a veces jugamos o vemos televisión. Sala en inglés es living room. ¿Ok? Sala, living room. Living room. Very good. Muy bien, chicos. Excelente. Y el último. ¿Qué parte de la casa es esta? Es un dormitorio, ¿cierto, chicos? Es un dormitorio. El lugar donde nosotros descansamos cuando tenemos sueño. ¿Ok? Dormitorio en inglés es bedroom. Dormitorio en inglés es bedroom. Chicos, ahora yo les pregunto. ¿En qué parte de la casa se encuentran ustedes en estos momentos? ¿En qué parte de la casa están? ¿Estarán en bedroom? Dormitorio. ¿Estarán en living room, sala? ¿Estarán en bathroom? No creo, ¿cierto? Nadie está en bathroom ahora. No. ¿Estarán de repente en kitchen? ¿De repente? Sí, probablemente. ¿Cierto? ¿O de repente también están en dining room. ¿Ok? Ok, chicos. Recuerden practicar. ¿Ok? Recuerden practicar estas cinco partes de la casa in your house. En Cachipi. ¿Ok? Practiquen, practiquen. Muy bien, chicos. The time is over. El tiempo ha terminado. Remember, por favor, los niños que tienen su libro de inglés, tenemos actividades en la página 53, en la página 53, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas imágenes las vamos a recortar, las vamos a pegar en el cuaderno y van a practicar con los pequeños, ¿ok? Vamos a practicar con los pequeños en casita, por ese nombre de cada una de estas partes de la casa. Por último, también tenemos actividades on page 57, en la página 57. Ok, chicos. Remember, wash, wash, wash your hands, stay at home, and God bless you. Y que Dios te bendiga. See you. Bye, bye. Bye. Bye.